Y en High Jacket otra vez Que rollo High Jacket otra vez Eh, donde esta esto Swat, la la Swat Y bueno, pues nada Me he quitado la reflex, a ver como veo Si Si Y bueno pues, no he subido videos Porque he estado en el muñeco Una semana de vacaciones, aunque Ha hecho muy malo, hace mucho viento y eso Pero como No, pero como no lo he matado Se va la, coge el Se va la, que le he metido Ay, Dios, ya no se ni hablar A ver Vale Se ha subido arriba Bueno Eh No Que mal, Dios mio No tengo C4 Sal Sal No, no, no Que mal, tío, que mal Por favor La próxima vez lo hago en extremo Lo voy a hacer en extremo Y ya esta Dios mio, es que no Si no mueren, pues que quieres que haga Dios mio, le he puesto la empuñadura Porque no sabía que ponerle Así que No tengo otro accesorio Porque Tengo desbloqueada la coge Y el desenfundado Nada mas Ay, Dios mio No, claro Hay 4 ahí Vamos 3 Delante mía Y uno en la La cosa esa rara Ay, Dios mio Buenú Este se está hinchando Ay Bueno Eh He encontrado una nueva manera de Bueno De De Pues que El Sony Vegas no me aceptaba El El archivo de 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 video Que graba la capturadora Pero cantase así Así que no tengo que convertirlo Ni nada Ay No No me matéis Toma Toma El siguiente Eh Míralo ¿Ves? Con la reflex No sé, tío O sea, sin la reflex Ay, Dios mio Vamos a ver No, yo Campero Tío, que campero Míralo Míralo Que campero Por favor Y me mata Con las caraches Estas asquerosas Tío Quita Venga El campero Ah, pues no No sé Que camperos son En serio Ah, que hay un franco Mira Oh, toma La primera Rojo Mira, la escopeta Ya La escopeta Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Me tendría que haberle dado la cabeza Pero bueno No me ha dado tiempo A pensar Aquí tiene que haber algún franco Pues no Vámonos Vámonos Mira, aquí van a Ah, no Está spawneando mi equipo Pero bueno Un capillero spawn, eh De los otros Aquí van a spawnear Mira, mira, míralo Pero, pero ¿Cómo? Dios mio Qué asqueroso Tío Venga Míralo, míralo De la escopeta Mira Bueno, vamos a tranquilizarnos A ver Es que estoy muy cerca de la tele Y el cable no me llega No Vale, sí El cable sí me llega Oye, qué tonto soy Vale Ahora sí Necesito la láser Bueno Qué derrota más Más Millante Qué mal, ¿no? Ahora voy a grabar otro Porque esto Esto no puede quedar así Es que Tengo Una partida acá En esto He jugado varias partidas antes Sin la SWAT Pero bueno Y se me dan genial Pero ahora Puff Grabo Y es que se me da fatal Ay Qué mala suerte tengo Por favor Vamos a ver Cómo va la SWAT Ah, bueno, sí El nuevo camufla Oye Ah, vale Attacks Au 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 No Que me haces daño Au Vale Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado Adiós